Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con ZenRank ahora en el link El día de hoy me gustaría traerles una pequeña guía básica acerca del juego Más que todo yo creería que pronto para las personitas que están empezando a jugar les podría venir bastante bien El saber cómo ubicarse dentro del mismo, ¿vale? Pronto no sabes dónde se combate, dónde se entrena, dónde está la tienda y todo ese tipo de cosas Voy a intentar mostrarlas en este video, ¿vale? Así que vamos a comenzar Actualmente nos encontraríamos en la pantalla de inicio o de home Y desde aquí nos vamos a poder dirigir a todo tipo de lugares, ¿vale? Sin embargo, comenzaríamos con la parte superior que sería esta barrita que nos da información acerca de nuestra cuenta, ¿vale? Comenzando izquierda a derecha tendríamos el nivel de nuestra cuenta, la estamina que podríamos gastar de nuestra cuenta, ¿vale? La estamina se puede utilizar para jugar en modo historia, jugar en la parte de eventos y conseguir personajes Farmer objetos de experiencia, magatamas para el despertar y cosas por ese estilo, ¿vale? Igualmente en el apartado de estamina tendríamos un botoncito de más El cual nos permite utilizar ciertos objetos para recargar la estamina, ¿vale? Como en otros juegos se puede hacer simplemente utilizando piedras para invocar Pero no es lo más recomendable ya que en algunos casos es bastante complicado Conseguir esas piedritas como para gastarlas recargando la estamina, ¿vale? Igualmente aquí la estamina también tiene como un cooldown, ¿vale? No sé cómo decirlo bien en inglés Que sería como un tiempo de recarga, ¿vale? Cada 3 minutos, si no estoy mal, se va a ir recargando un punto de estamina, ¿vale? Continuando por la derecha tendríamos el dinero que tendríamos actualmente en nuestra cuenta El dinero lo vamos a poder utilizar para mejorar o entrenar a nuestras personajes Y que obviamente sean mucho más fuertes, ¿vale? Y ya por último en esa barra superior tendríamos las piedritas o la cantidad de piedritas de invocación Que podríamos utilizar para sumonear, ¿vale? Para poder conseguir más personajes, más tarjetas, ¿ok? Igualmente tiene un botoncito de más el cual nos va a mandar al apartado de la tienda, ¿vale? Si les aparece este letrero simplemente tienen que poner su fecha de nacimiento Obviamente el juego detectará que si son mayores de edad les va a permitir comprar Si no me imagino que no, así que simplemente ponen alguna fecha ahí que sea mayor de edad y ya estaría, ¿vale? Yo no la he puesto porque yo no suelo comprar piedras en este juego, pero ahí estaría, ¿vale? Ahora tendríamos cuatro opciones, cuatro apartados en la parte de la derecha, ¿vale? El primero sería el apartado de regalos que aquí es donde cada vez que haya un login bonus, un login diario O vayan recibiendo ciertas recompensas en el apartado de historia les van a aparecer aquí, ¿vale? Aquí tendrían que entrar y recogerlas directamente en el apartado de regalos, ¿vale? Bajando de ese apartado de regalos tendríamos lo que sería el tablero de misiones, ¿vale? En este tablero de misiones vamos a tener muchísimas misiones disponibles para poder realizar, ¿vale? Sin embargo hay cuatro secciones, la primera en la que nos encontramos serían las misiones diarias, ¿vale? El segundo serían las misiones normales, el tercero serían las misiones desafíos o por desafíos Y el último serían las misiones limitadas, ¿vale? Las que más vamos a ver o las que más vamos a poder reclamar van a ser las diarias y las limitadas, ¿vale? Las diarias porque obviamente si entras, juegas un poquito y haces varias cositas vas a poder reclamar las diarias, ¿vale? Tampoco son muy complicadas Y las limitadas suelen cambiar dependiendo la colaboración, la celebración, la fecha en la que estemos dentro del juego Pues van a ir colocando ciertas misiones limitadas las cuales te pueden dar piedras de invocación, objetos de experiencia, dinero Te pueden dar magatamas para el despertar, muchos objetos Entonces es bastante importante que concurramos esta zona de las misiones para poder obtener dichas recompensas, ¿vale? Debajo del tablero de misiones tendríamos el tablero de noticias, ¿vale? En este tablero de noticias vamos a poder encontrar muchísimos recuadros de información acerca de los summons que llegan, los eventos que llegan, las actualizaciones que llegan Y cosas por ese estilo, ¿vale? Simplemente haciendo un ejemplo rápido, seleccionamos un recuadro de información y nos va a cargar obviamente que es lo que nos dice Pues obviamente el juego está en japonés, todo va a aparecer en japonés, pero tampoco tiene mucho misterio, ¿vale? Si alguien quiere saber qué eventos han colocado, si agregaron un nuevo capítulo de historia y cosas por ese estilo Ahí van a llegar, ¿vale? Y ya por último en esa parte de la derecha tendríamos el botoncito de amistad, ¿vale? Esto como en otros juegos gacha vamos a poder ver el listado de nuestros amigos Vamos a poder poner la idea o el nombre de algún amigo que nosotros querramos buscar Y digamoslo, invitaciones que nos han mandado, ¿vale? Aquí les pido disculpas porque mi internet no va muy allá y se suele demorar, pero bueno La primera opción sería el listado de nuestros amigos, ¿vale? Por aquí podríamos ver todas las personitas que nosotros tendríamos agregadas dentro del juego, ¿vale? La segunda opción sería la lista de personas que te han mandado solicitudes de amistad Ya decides tú si las aceptas o las rechazas, ¿vale? Entonces ahí ya queda a merced de cada persona Y en el último, por medio de la ID o por medio del nombre, por lo que me han explicado Podríamos buscar a otros jugadores, a otras personas a las cuales queremos enviarles dicha solicitud de amistad, ¿vale? Simplemente creo que aquí pones el nombre y aquí pones la ID de dicha persona, ¿vale? Así que sin problemas Eso sería todo por los menús o lo que hay en la pantalla de home, ¿vale? Si se dan de cuenta ahora tendríamos todas estas opciones en la parte inferior, ¿vale? Que son las que tienen más cosillas, ¿vale? Comenzando por la primera recibiría el nombre de ninja o a la cual yo le llamo batallas Porque aquí en todas estas opciones o selecciones vamos a poder combatir contra diversos enemigos, ¿vale? Vamos a empezar nombrando todas las selecciones de la parte de la izquierda de arriba a abajo, ¿vale? La primera sería el modo historia La segunda serían las batallas de awaken o en español batallas de despertar Igualmente ahorita entramos en cada uno y les muestro algo rápido, ¿vale? La tercera serían las batallas de prueba Y el último sería el modo arenas o modo PvP, ¿vale? Si se dan de cuenta hay algunos bloqueados Y eso es porque los suelen activar de vez en cuando por algún tipo de celebración, colaboración Alguna fecha en específico o algo así Entonces si está bloqueado es porque actualmente no lo podemos jugar O no podemos entrar a dicho apartado a poderlo jugar, ¿vale? Y ahora las cuatro selecciones de la derecha de arriba a abajo, ¿vale? La primera sería el apartado de eventos El segundo sería el apartado de desafíos o batallas de desafíos El tercero serían las batallas o eventos de invasión Y el último serían las batallas o eventos de incursiones, ¿vale? Yo os digo que los que están bloqueados o en negro No podemos ingresar a ellos ya que los habilitan ciertos, pues para ciertas fechas Ciertas celebraciones o para ciertos eventos en específico, ¿vale? Si entramos rápidamente al apartado de la tienda Vamos a poder ver que en la tienda que ven a de la historia Vamos a poder ver que en el apartado de la historia está conformada por varios capítulos Dentro de cada capítulo tendríamos episodios o niveles, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cada vez que completamos uno de estos niveles Nos van a regalar una piedrita de invocación Y cuando completas un capítulo entero Por primera vez te van a regalar un total de 10 piedras Por lo cual es lo más recomendable si estás empezando a jugar Que te vayas directamente al apartado de historia E intentes superarlo hasta donde más puedas para conseguir dichas piedras Obviamente en el modo fácil que es donde nos encontramos actualmente, ¿vale? Si se dan de cuenta en la parte de la derecha tendríamos tres opciones, ¿vale? El primero sería fácil, el segundo sería medio Y el último sería difícil Por lo cual, como lo dice su propia dificultad Van a tener más vida, van a tener más defensa Van a tener de pronto más ataque Por lo cual va a ser más complicado, ¿vale? Este botoncito aquí que dice off, on Yo les recomiendo que lo pongan en off Porque estos simplemente son diálogos del modo historia Que les van a aparecer cada vez que entren a un capítulo O a un nivel de la historia Entonces si se quieren ahorrar ver o leer ese tipo de historias Y simplemente empezar a farmear piedras Pues que lo pongan en off, ¿vale? Ahora pasaríamos al apartado de eventos, ¿vale? O al cual a mí me gusta llamar eventos de farmeo Porque aquí vamos a poder farmear muchísimas cositas, ¿vale? Si se dan de cuenta hay cuatro secciones en la parte de la derecha La primera serían eventos de tiempo limitado, ¿vale? Estos eventos son los que entran al juego Por algún tipo de celebración, colaboración Y luego después de determinada fecha Los retiran o los quitan, ¿vale? Y obviamente los intercambian por otros nuevos Que vayan a llegar, ¿vale? El segundo serían los eventos de asalto Que aquí vamos a poder farmear cualquier tipo de tarjeta Que podamos ver en estos eventos, ¿vale? Si se dan de cuenta aquí podríamos farmear una tarjeta de Haruka Una de Mirai, una de Hikage Una de Yomi, una de Homura, etc. ¿Vale? O sea, aquí todos estos eventos Son para poder farmear tarjetas totalmente gratuitas, ¿vale? La tercera opción sería el apartado de entrenamiento, ¿vale? ¿Por qué entrenamiento? Porque aquí prácticamente vamos a poder farmear Los orbes para el potencial oculto Los conejitos, que son los objetos de experiencia Las magatamas, que son los objetos de Awaken O de Despertar en español Y el dinero, ¿vale? Entonces aquí en entrenamiento prácticamente puedes conseguir Cualquier tipo de objetos para mejorar a tus personajes, ¿vale? Y ya por último tendríamos el apartado de eventos ilimitados, ¿vale? Estos son los eventos que llegan al juego Y jamás se van, si se dan de cuenta No tendría fecha como de caducidad o de vencimiento Por lo cual siempre los vamos a poder tener disponibles En nuestra cuenta para poderlos jugar, ¿vale? Entonces esas serían todas las opciones en el apartado de eventos, ¿vale? Si ahora pasamos a las batallas de Awaken O de Despertar en español Serían los eventos a los cuales yo llamo Eventos de Senran Awaken ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder farmear Determinadas medallas de determinados personajes Para poderles hacer dicho Senran Awaken ¿Qué significa hacer el Senran Awaken? Que la carta va a poder evolucionar Va a cambiar su arte, va a cambiar su traje Y obviamente va a volverse muchísimo más fuerte, ¿vale? Ahoritica también pasaremos al apartado de Senran Awaken Para que vean en dónde pueden encontrar esas tarjetas Que de pronto ustedes tengan disponibles Por hacer dicho Senran Awaken, ¿vale? Pero aquí estarían disponibles los eventos Para conseguir dichas medallas Que sería el objeto de Senran Awaken, ¿vale? Aquí actualmente cuando estoy grabando esto Están todos los eventos disponibles Pero no siempre es así, ¿vale? Estos también van rotando Algunos van saliendo Algunos van entrando Entonces hay que estar pendiente De cuándo llega el que necesitamos Para poder conseguir las medallas, ¿vale? Si ahora pasamos al apartado de Batallas De desafíos Serían todo el tema de los eventos De Limit Breaks Más algunos que van agregando Que suelen ser bastante complicados, ¿vale? Los eventos de Limit Breaks Se pueden, digamos, lo entender muy fácilmente Y es que son los que tienen Como este fondo rojo Con las letras doradas, ¿vale? Todos los que tengan esto En común prácticamente Son eventos de Limit Breaks A excepción de algunos que han puesto O que de pronto pueden ir poniendo Que son estos, ¿vale? Que son como de celebraciones Y cositas por ese estilo Pero si se dan de cuenta Las letras son doradas Y vas a saber que obviamente Es un evento de Limit Breaks, ¿vale? Dentro de este juego El Limit Breaks funciona De que el personaje al que tú le estés haciendo Esa ruptura de límite en español Pasaría de nivel 99 a nivel 120 Con sus respectivas medallas farmeadas O conseguidas en estos eventos, ¿vale? Así que también muy importante Yo digo que no profundizo mucho más Porque simplemente es mostrarles En dónde se encuentran este tipo de cositas, ¿vale? Y en las batallas de pruebas, ¿vale? Prácticamente son más complicadas Por lo cual, qué pena Si estás empezando a jugar No lo recomiendo mucho que ingreses aquí ¿Por qué? Porque en cada uno de estos, digamos Los niveles que puedes ir seleccionando Hay cierto tipo de condiciones, ¿vale? Te van obligatoriamente a hacer jugar Con una sola academia O sea, personajes de una sola academia O personajes de un solo estilo, ¿vale? Entonces es más restrictivo Y necesitas tener subidas de nivel La mayor cantidad de personajes posibles Para que sea mucho más fácil El superar estos niveles Si se dan de cuenta Yo ni siquiera la primera prueba La he podido superar Porque suelen ser bastante complicaditas, ¿vale? Y así como está la primera Pues hay muchísimas más Lo importante De estas batallas de prueba Es que puedes conseguir Una tarjeta de Kagura Totalmente gratuita Que actualmente Ya se puede subir A rareza LR Pero aparte de eso Yo os digo Lo más recomendable Es empezar con la historia Luego de eventos de farmeo Vas mejorando tus personajes Y luego ya entras A este apartado, ¿vale? De los otros tres No podemos ingresar No podemos hablar mucho Sin embargo Creo recordar que De cada uno de esos eventos Tanto el de invasión Como el de incursiones Como el PvP O el modo arenas Tendría un video En solitario Podríamos decirlo Explicando lo mejor O a fondo Cada uno de ellos Por lo cual Los intentaré dejar En el apartado De la descripción ¿Vale? Eso será todo Por el apartado de ninja O lo que a mí me gustaría Llamarle batallas Y ahora pasaríamos A la segunda opción De la parte inferior Que sería este pergamino El cual recibe El nombre de Shinobi ¿Vale? Al ingresar a él Nos van a aparecer Otras secciones ¿Vale? Se las voy a comentar De izquierda a derecha Muy rápidamente Para que sepan Cuál es cada una de ellas ¿Vale? La primera sería La creación de equipos La segunda El modo entrenamiento La tercera El apartado de away Que no despertar en español La cuarta sería El potencial oculto La quinta El modo sticker La sexta El apartado de ventas Y el último La lista de personajes ¿Vale? Yo creería que De todas estas opciones Que tendríamos En el apartado de Shinobi La que más podría profundizar Que de pronto Es la que más me suelen preguntar Sería el apartado De awaken O despertar ¿Vale? Si se dan de cuenta En la parte de la derecha Habrían tres secciones La primera sería El apartado de awaken O despertar En español La segunda sería El apartado de Senran awaken O yo le suelo decir También evolución Y el último sería El apartado de limit break O ruptura de límite En español ¿Vale? El primero nos va a servir Para aumentar la rareza De nuestras tarjetas De RASR De SRASSR Etcétera ¿Vale? El Senran away Que nos va a servir Para poder evolucionar A las tarjetas Que tengamos disponibles Obviamente En este apartado Ya sea por medio De las medallas Que se consiguen En los eventos Que vimos anteriormente O hay otras Que digamos Lo necesitan Como materiales Algunas personajes Farmeables Que si se dan de cuenta Son tarjetas Que podríamos conseguir O farmear En el apartado De eventos de asalto ¿Vale? Por lo cual simplemente Se los dejo acá Ya que de pronto Es lo que más me han preguntado ¿Vale? Continuando con las opciones De la parte inferior La siguiente sería Esta casita O esta cabañita Que recibiría el nombre De edificio O institución ¿Vale? Al seleccionarla Nos van a aparecer Otras tres secciones Y como dije anteriormente Voy a empezar a nombrarlas De izquierda a derecha ¿Vale? La primera sería El apartado De la tienda O intercambios El de la mitad Sería el apartado De escenarios O creación de escenarios Y el último sería El apartado De la cocina ¿Vale? Vamos a ingresar A cada una de ellas Para mostrarles muy rápidamente Pues que podemos encontrar En las mismas ¿Vale? Más que todo En el apartado De la tienda ¿Por qué? Porque en el apartado De la tienda Tendríamos La primera opción Que sería la de Comprar todo tipo De paquetes O piedras O piedras O piedras Para poder invocar A veces esos paquetes Pues vienen con cositas extra Ya sean objetos De entrenamiento O dependiendo La celebración Colaboración Lo que haya dentro del juego Suelen poner paquetes Con más piedras Menos piedras Etcétera ¿Vale? Yo digo que yo aquí No me especializo mucho Porque nunca he comprado Pero en fin Sirve prácticamente Para comprar piedras Este segundo Nos va a permitir Gastar piedras De invocación Para poder incrementar Nuestra lista De personajes ¿Vale? Nuestra cantidad De personajes Que podemos tener Acumulativamente Entonces aquí Yo por el momento Tampoco he necesitado De mucho Por lo cual Yo les recomiendo Que hasta que de verdad No les pete La lista de personajes No lo amplíen ¿Vale? Luego tendríamos El intercambio De medallas Y por último Tendríamos El intercambio De trajes ¿Vale? Aquí podríamos Intercambiar Entre personajes Diferentes trajes Accesorios O peinados Exclusivos De ciertos personajes Por lo cual Ahí se los dejo caer Igualmente En el intercambio De medallas Tendríamos muchas opciones Con muchas medallas Y vamos a poder conseguir Objetos de entrenamiento Magatamas Para el despertar El tema De los objetos Del dinero ¿Vale? Y cositas Por ese estilo Entonces Bastante importante Este apartado En el de creación De escenario Simplemente Puedes seleccionar Un escenario El cual Se va a poner Como fondo En la pantalla De menú Digámoslo De menú Que pena De home O de inicio ¿Vale? Igualmente Ahoritica Se los voy a mostrar Y por último Sería el apartado De cocina Pero de este Creo que ya tengo Un video aparte Que sin embargo Lo voy a intentar Dejar abajo En la descripción Para que sepan Bien Cómo funciona Y qué cositas Podríamos conseguir De este apartado De cocina ¿Vale? Así que Continuemos con el siguiente Que sería El de la mascarita Shinobi Que sería el apartado De summon De summon O gacha ¿Vale? Aquí nos van a aparecer Todo tipo De banner O los que encontremos Actualmente Dentro del juego ¿Vale? Aquí nos va a permitir Gastar nuestras Piedras de invocación A cambio De tarjetas O personajes En este caso Pues estaría grabando El video Cuando está la colaboración Con el anime De tu love Sin embargo Pues estos banners Suelen ir cambiando ¿Vale? Entonces Hay que estar muy pendiente Explico muy rápidamente A veces Hay banners Por steps A veces Hay banners Como este Que una single Vale 5 piedras Una multi Vale 50 piedras Y hay algunos banners Que cuando recién salen Digámoslo Que te dan Una pequeña promoción Que por cada 3 multis Seguidas Te regalan Una cuarta multi Totalmente Gratuita Por lo cual Eso habría que aprovecharlo Pero por el momento Creo que no tenemos Ningún banner Con ese estilo ¿Vale? Eso sería todo Por el apartado de sumos Aquí prácticamente Vamos a poder gastar Nuestras piedritas ¿Vale? Continuando con las opciones De la parte inferior Tendríamos este botoncito Donde están las chicas Del equipo de Asuka Que recibiría el nombre De habitación Shinobi ¿Vale? Al seleccionarlo Nos van a aparecer Otras 3 opciones ¿Vale? Comenzando de izquierda A derecha La primera sería La parte de perfil O perfiles El segundo El de dioramas Y el último El de dioramas En equipo O dioramas de equipo ¿Vale? ¿Qué pasa? En el primero Nos van a dejar seleccionar A cualquier tipo de personaje Que ya hayamos sumoneado ¿Vale? Simplemente lo seleccionamos Y aquí Nos van a aparecer Otras opciones Que sería El de cocinar El de cambiar trajes O vestirla prácticamente Este al cual nunca entró Pero me imagino Que te contarán Partes de la historia De la personaje Diálogos O cosas por ese estilo Y el último Que sería este silbato Que sería para aumentar La amistad Con dicha personaje Y aumentar la amistad Te desbloquearía Cierto tipo De recompensas Por lo cual Yo recomiendo mucho Hacerlo Igualmente Tengo otro video Aparte de eso Y también voy a intentar Dejarlo abajo En la descripción ¿Vale? Continuando El apartado de dioramas Es prácticamente Tú entras Seleccionas una personaje En este caso Jibari Y tienes como tal Un modo cámara Llamémoslo En donde vas a poder Seleccionar ciertas poses De la personaje Sus escenarios Sus rostros Para eso Interactuar con Con la personaje Es que esto yo no lo sé Utilizar muy bien Así que si alguien quiere ingresar Echarle un vistazo Ahí estaría ¿Vale? Y la última opción Es lo mismo Pero en equipo ¿Vale? En equipo de 5 personajes Igualmente tú puedes quitar una Puedes quitar otra Dejas un equipo de 3 Bueno, ahí ya interactuas tú Como quieras ¿Vale? Y por último Tendríamos este botoncito Que sería En el apartado De menús ¿Vale? Al seleccionarlo Nos va a redirigir A todas estas otras opciones O secciones Las más importantes Sería El de las herramienticas Que sería el apartado De eso Configuraciones Opciones Donde vamos a poder Ajustar el nivel De los De los sonidos ¿Vale? De las voces De las personajes Estos 3 cositos De acá abajo De N, R o S, R Significan que Si tú los tienes activados O sea Si en este caso Yo los activo Cuando yo Sumone De las personajes De las personajes Que sean raras A N, R o S, R Se van a vender Automáticamente ¿Vale? Entonces Si estás comenzando Yo tampoco lo recomiendo mucho Porque de pronto Hay algunas tarjetas S, R Que pueden llegar a ser Bastante útiles En caso tal De que no tengas Para completar O complementar Equipos ¿Vale? Por lo cual Esto yo siempre lo tengo Es activado Pero más que todo Por tema De colección ¿Vale? Entonces aquí pueden modificar El tema de la calidad gráfica Del juego Todo este tipo de cosas ¿Vale? Otra cosita importante Sería este recuadro Donde aparece ese pergamino Con una shuriken ¿Por qué? Porque sería el apartado De objetos De nuestra cuenta ¿Vale? Aquí podemos ver Todas las magatamas Que tenemos Los corazones Que nos sirven Para aumentar la amistad Con nuestros personajes Los objetos Que nos van a servir Para crear Algunos escenarios Las medallas De Senran Awaken Los objetos De entrenamiento El tema de De las estatuillas Estas para el dinero Los objetos Para recargar esta mina Y los elefantes Para el tema De la fortuna Entonces ya os digo Aquí podemos ver Absolutamente Todos los objetos Que nosotros Hemos ido ¿Cómo se dice? Recaudando En nuestra cuenta ¿Vale? Aparte de eso Obviamente tendríamos El apartado de perfiles Que sería como Otro de los que más usaríamos Que es donde vamos a poder Cambiar nuestro nombre Aquí en la parte superior Luego debajo de eso Tendríamos el apartado De títulos ¿Ok? Como explicarlo En algunos eventos O colaboraciones Celebraciones Vamos a tener la oportunidad De conseguir estos títulos Los cuales vamos a poder Intercambiarlos Y son los que van a ver Las demás personas Cuando nos inviten O cuando nos envíen Que pena Una invitación de amistad O algo por el estilo ¿Vale? Yo me lo puedo cambiar En cualquier momento Le doy al botoncito De color azul Y ya tendría cambiado El título ¿Vale? En este caso También el tema De las personajes Simplemente le das aquí Luego el botoncito De color amarillo Y seleccionas Las demás personajes Que quieran Que aparezcan En tu perfil ¿Vale? Simplemente le das Aceptar Y ya estaría ¿Vale? Al volver a ingresar Ya te aparecerían Las dos personajes ¿Vale? Y aquí en la parte inferior Sería la ID De tu cuenta Que bueno Si se la quieres mandar A alguien Para que te mande Solicitud de amistad O algo por el estilo Pues ahí estaría La ID O el nombre Que también se puede buscar De esa manera De más También importante Este botoncito de aquí Que sería la de Como transferencia de datos O principalmente Sirve para vincular Entonces Es también muy importante Si estás empezando a jugar Y de verdad Quieres tener bien guardada Tu cuenta Este botoncito Te sirve Para vincular tu cuenta A algún correo electrónico O Facebook Etcétera ¿Vale? Por lo cual también Creo que tengo un video Explicando como se hace Que lo voy a dejar abajo En la descripción Y eso sería prácticamente La guía más básica Que he podido hacer O que se me ha ocurrido Para mostrarles Todo lo que tenemos Dentro del juego Todas las cositas Que podríamos Encontrar dentro del juego Para que se ubiquen Lo mejor posible El apartado de batallas Todo el tema de los eventos Luego el apartado de Shinobis Para el tema de entrenamiento Despertar Todo ese tipo de cosas El apartado de la tienda El apartado de Summon El apartado de Dioramas El apartado de Menús Que bueno Que tampoco es que se utilice mucho Pero también viene realmente bien Saber que es lo que podemos encontrar Por ahí Ya os digo Las demás opciones Del apartado de Menú No se suelen utilizar Prácticamente para nada Entonces tampoco quise Extender de más el video Mostrando ese tipo de cosas Así que nada Yo creo que voy a ir dejando el video por acá Esto me aparece Es porque acaba de ser el login De la cuenta Vale Acabamos de llegar a las 2 de la tarde Que es cuando se me genera A mí el login Por lo cual Me saca el juego Y me hace volver a entrar Así que vamos a esperar Este sería el login diario Vale Y actualmente tendríamos Un login bonus Que bueno Esto también me sirve Para mostrárselos Por si de pronto Alguien no lo sabía O no se da cuenta Pues simplemente Pasamos todo esto Y como les decía al principio Pues ya pasamos Al apartado de De las recompensas O regalos Aquí recibiríamos Todo este tipo de cositas Entonces las recibimos Y sin ningún problema Ya las tendríamos Vale Como última cosita Que quería comentarles Es que claro Les mostré el apartado de escenarios Pero si se dan de cuenta Yo aquí en la pantalla de inicio No tengo un escenario ¿Qué pasa? Si le doy al botoncito este Que es como un cubito En la parte superior Cambiaríamos al apartado De escenario ¿Vale? Si se dan de cuenta Yo aquí tengo el escenario De los 81 días O la celebración De los 81 días Y aparecerían Las personajes Que tengo seleccionadas Para que aparezcan ahí ¿Vale? Igualmente Si le cambian la camarita Cambia a una segunda sección Del escenario Si le damos a las flechitas Quitan todas las opciones Del apartado de home Y luego si le volvemos A dar a las tarjeticas Aparecen las cartas En su ilustración Completamente Así que nada Dejo el video por acá La verdad espero les haya gustado Les haya servido Sé que de pronto No me explico muy bien Del todo a veces Pero es que mi profesión Para ser profesor Es un poquito mierda Entonces de verdad Les pido disculpas Pero espero Ya sepan como ubicarse Mucho mejor Dentro de cada una De las opciones del juego Y así pues bueno Puedan disfrutarlo Un poquito mejor Así que nada Dejo el video por acá Espero les haya gustado Un salito para todos Y nos vemos hasta la próxima Adiós